no hombre, tengo dolor en la cabeza y en los cachetes de tanto reír hola hermanitos, ¿cómo están? ¿cómo se encuentran? yo soy Mich, soy de Brasil y hoy vamos a reaccionar a un vídeo que ustedes ya me pidieron hace un buen de tiempo y bueno, les hago caso y a mí también me encanta reaccionar a comediantes mexicanos así que hoy vamos con Teo González, el enlace hacia el vídeo original está en la descripción antes de empezarmos suscríbete si todavía no estás suscrito y activa la campanita, eso es lo más importante porque así ayudas mucho a mi trabajo y también YouTube te dice cuando subimos vídeos nuevos te voy a dejar mis redes sociales en la pantalla por si quieres seguir en alguna de ellas y ahora sí, empecemos a petición del Toño, a petición del Toño pues voy a contar un chiste de los chavos fresas, ya ves que son picuísimos estos chavos fresas que parece que traen media papa en la boca y caliente la papa métanse media papa a la boca, no al calzón como el chiste anterior, no, a la boca y que esté caliente la papa y traten de hablar, ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿a poco no? ya empezó así llega el chavo con su papi papi, préstame una luz y la nave para ir con los cuadernos ¿y la nave? y el papi le puso cara de Juan no te entiendo, órale que si les prestas una luz, o sea, unos devaluados y la nave, o sea, el carro para ir con los cuadernos o sea, mis cuates al Reven, o sea, a un antro no te entiendo, hijo me he gastado millones de pesos en tu educación y ahora me sales hablando con esa jerga popular dije jerga además nosotros tan cristianos que somos ¿has ido a misa? ¿a dónde, eh? a misa no, pues esa disco no la conozco a la iglesia ah, órale es donde están esas cúpulas grandotas con unas campanotas que talán, talán dijo, ándale no, la neca no ha ido pues vas, ¿eh? vas, vienes y me platicas qué te pareció y entonces sí te presto el dinero en mi coche para que vayas con tus amigos al reventón, como dices tú órale, pues igual yo no alcanzo, ¿no? y ahí fue no, hombre, regresó bien prendido papi, qué buena onda, ¿en serio? esto de la misa está pa' diuris ¿es la pa' qué? te gustó y se me encantó, está re que te top re que te top te gustó y se me encantó, no sabes, al principio yo se acabo de onda como no traía para el cover dije, ¿qué onda? ¿cómo le voy a hacer para entrar? pero rápidamente pensé ¿qué no conoce a los Corcuera y Riva de Neira? me arremiaste a las puertas ¿qué padres puertas tienen, papi? labradas a mano al alto relieve sobre madera nubes, ángeles, soles, relámpagos, padrísimas y ya sé por qué son tan grandes las puertas ¿por qué? para gente del altísimo no, hombre dijo, por favor, espérame, papi, no sabes que me sacas de onda como no estaba el de los cover pegadito a la pared como que los muertos me hablaban pegadito así, no, que me voy colando y que no les pago el cover ya estaba dentro ¿qué onda? dije, a ver si hay una mesa papi, no había mesas puras sillas y las sillas eran comunitarias como para 10 al principio la gente sacada de onda no sé si era el arete de la greña o qué pero después de los solidarios me dijeron acomódalo ahí, déjalo caer pues lo tiré con ellos ahí, ¿no? mientras acá atrás de nosotros y arriba de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor ah, no, no, se suena a cancelar arriba de un balcón unos chavos sacaron sus guitarras y empezaron con una música de relax que tirín, tirín papi, era padrísimo porque era una serenata pero al revés o sea, del balcón para abajo que cool, ¿no? que buena onda y estamos todos bien tranquilos y en eso que aparece el mero machín el mero machín, papi yo creo que era el mero machín porque traía micrófono y organizaba todo lo que se tenía que hacer se viste padrísimo traía una guayabera manga larga desde aquí hasta el suelo y encima un sarape pero bordado así como bordado yucateco padrísimo, ¿no sabes? y que empiece a platicarnos que la buena onda que hay que amarnos los unos con los otros y yo le dije chincue, machincue y es y que empiece a platicarnos de un cuate del de pero largo que vi un buena onda que puro amor y paz y que había otro cuate de ellos dos que era piloto ¿piloto? sí, uno que se llamaba Poncio que era piloto que primero se lavaba las manos y luego agarraba su avión y se pintaba de colores por todas y que nos pone a hacer aerobics y que párense y que siéntense y que ínquense y todos al mismo tiempo cuando él ordenaba mira, parecíamos coreografía de caballo dorado parados, sentados, hincados parados, sentados, hincados parados, sentados, hincados parados y estábamos en plena coreografía de los aerobics, papi y a mí que me llama la atención un cuate de este lado sentado en el baño sentado en el baño papi, yo que estaba enfermo se la pasó toda la misa sentado en el baño ya se le había formado un colonón de gente por un lado y un colonón de gente por el otro que se le rimaban y decían ¿qué onda? ¿qué te pasa? no nos chance no, ya nos toca te lo juro te lo jurito, papi te lo jurito que se le hincaban no seas gacho dame chance hincado te lo pido ya no me aguanto se me sale todo me estoy haciendo y el que estaba sentado le decía no, pues ni más ni más al día de la noche tampoco te lo hicieron desde el paquinista no hay chance mira, se levantaban con su retortijón a su lugar bien sufridos de las de acá se iban a todavía en su lugar se notaba cómo les dolía porque decían Dios mío cómo me duele aquí, aquí, aquí ya no aguanto aquí yo dije pues que se avienten un peto papi, yo creo que sí se lo aventaron porque el cuate de la guayabera tuvo que sacar hasta incienso para quemar todo aquello cuando regresamos a la fila de los aeróbics apareció un cuate con una charola y todos le echaban dinero a la charola dije, la torre el de los cover pegadito a la pared como que la virgen me hablaba yo despistando que se pasa y que no le vuelva a dar ahí me cayó el 20 papi ya sé por qué le echaban dinero a la charola sí hijo son las limosnas Nel era la coperacha palpomo coperacha palpomo sí, el cuate de la guayabera hasta sacó una copota dijo, órale machines déjense caer nos dejamos caer tantos que hicimos dos filas papi y este cuate se dio cuenta que no iba a alcanzar chino, va a alcanzar no, de verdad ahí se empezó con sus ondas de que saben qué pues nada más dichoso los invitados dije, uff no, yo me hice güey, papi imagínate un corcuera y ribadenera regresando me hice güey me quedé ahí y estábamos todos no, qué inteligente a un cuate hincado lo puso a tocar una campanita para que no siguieran los hielitos acá para no darnos nos distrajo váyanse conociendo entre ustedes y empezamos todos contra todos qué onda cómo estás yo soy el teo y tengo internet luego te paso el email había una chava yo creo que muy guapa porque todo el mundo me la recomendaba llegaban y me decían que la paz esté contigo se decía mejor la lupita me gusta un chorro cuando regresamos a la fila no hombre ya se le había chupado todo y solito no nos dio pero yo creo que hasta daño le hizo el vino papi le hizo daño el vino por qué al último para poderse alivianarse tuvo que tomar un alcance así de grandote cuando menos aprendiste a presionarte dices sí en el nombre del papi del junior y de la palomita blanca que la verdad es buenísima onda muchas gracias buenas tardes que yo los bendiga son los otros de la colita de cabal lo mejor de este vídeo es que primer de todo me encanta la como le dicen fresa a la gente que es fresa no sé por qué pero es un concepto de México que aprendí muy rápido es que hay la gente fresa ¿no? y es una palabra que describe muy bien a la gente fresa porque te imaginas una fresa ¿no? y lo que me encantó de este vídeo es que se ve que es viejo o sea que ya hace mucho tiempo desde el chiste pero que para mí sigue bien actual porque escucho los modismos y todo creo que algunos ya han cambiado pero escucho muchos que los jóvenes en México que yo conozco todavía usan entonces y la manera de hablar y todo así se me hizo súper genial Teo es un genio y me encantó dime en los comentarios qué es lo que tú piensas si sí todavía está así actual o si no te voy a dejar otros vídeos en la pantalla para que elijas cuál quieres ver ahorita tengo dolor en la cabeza y en los cachetes de tanto reír y te veo en uno de estos adiós hermanito besos besos chau chau